De tenerlo en mi casa, no me, claro anteriormente así lo teníamos, dentro de nuestro colchoncito o dentro de esto del maíz que tenemos en vasijas guardábamos, en ahí teníamos, pero a veces lamentable ocasión que pasaba, en ahí a veces los ratoncitos se lo comían la plata, o si no, de un momento a otro se desvaloriza la plata. ¿Qué tal estoy guardando mi platita? Porque la amarga experiencia que tengo, porque mi mamá así estaba guardando en esos vasijitos, con esas desconfianzas que teníamos, con las capacitaciones así, ese miedo he perdido, porque los primeros días claro que mi esposo también no quería que asista, que una mujer a qué va a ir eso, que tú vas a saber esas cosas, vas a perder tu tiempo, estás perdiendo tiempo, tú no debes estar, tú estás al mandato mío y tienes que cuidar a nuestros hijos. ¿Qué cosa es el grupo para ti? Así, entonces, pero yo, mentiradas a veces a mi esposo le decía, por favor déjame, déjame, yo voy a caminar, voy a aprender a ahorrar. He sacado préstamos, aunque poquito, pero ahora yo trabajo con tres bancos, del otro lo tengo préstamo 15 mil, el otro tengo 30 mil, el otro tengo 7 mil, y para eso tengo, a veces cuando me está alcanzando ya tengo, estar ahorrando en el banco. Cuando necesito ya alto que le saco, a veces cuando tengo en el banco la plata voy, corro y le saco ya mi platito. Mi negocio es artesanía y con ese negocio yo trato de seguir adelante y también de aquí más adelante quisiera tener una micro pequeña empresa para poder manejarlo. Y a mis compañías yo diría, hay que ahorrarnos en el banco, así nomás, así nomás agarrabamos más antes y así cuando agarrabamos así en la mano nomás, rápido se gastaba en nuestras manos. Y el banco lo guardamos ahí, está guardada nuestra plata. Yo he sacado para poner mi tienda más que todo, ahora mi tienda tengo, vendo fruta, verdura, un poco de todo, a veces al día yo me vendo 1500, 2000 a veces llego, porque tengo pollo, todo, a veces todo necesario lo vendo. El ahorro es muy importante porque te da las facilidades de dar un giro donde que estén tus familiares, por ejemplo, en los extranjeros. Es muy importante porque un ahorro te facilita, por ejemplo, un ahorro más un crédito te facilita comprar, por ejemplo, un carro o abrir tu negocio más fácilmente. Porque si en caso no estás en el sistema, no eres conocido, entonces es difícil los trámites, lo haces para poder sacar. Mi sueño ya está cumpliéndose ya, que quería tener tienda, quería tener plata, pero gracias al señor.